hola a todos bienvenidos a mi canal me llamo luis para los nuevos bienvenidos verdad me dedico a vender prendas deportivas de ropa y tenis en ebay postmark mercari goat son aplicaciones acá en eeuu y mi proveedor de artículos son las tiendas de descuento papi quitemos atrás al marcha hacia el rosa en la misma plaza ya si estuviera el burlington aquí al lado estaría todo dar he visto plazas que así sucede pero no en mi ciudad este pues acompáñenme voy a buscar prendas y demás el día de hoy voy a enfocarme más en ropa artículos deportivos gorras mochilas que me han pedido ustedes y quizás ciertos accesorios también vamos a buscar el día de hoy vamos a darle acompáñenme si se suscriben también en instagram me llamo shupiki prenden la notificación para que cuando pongamos vídeos les avise verdad este pues vénganse vamos a mandar saluditos y a contestar sus preguntas del vídeo pasado saludos a carlos garcía y a su familia en cleveland que lo disfruten saludos a irving ponemos precio porque revendemos saludos a freddy y nadia espero les guste en mexicali saludos a millenes saludos a carlos la gente reinosa también yo andy saludos allá a él y a su familia en miami saludos néstor que lo disfrute rogelio alberto saludos saludos a los dos alberto gómez y mendoza saludos arturo barragán espero lo disfrute suerte en tus ventas también alvarito saludos saludos a rodolfo saludos a larry torres claro que sí divertido esperemos ir a bolivia alguna vez saludos bienes ya saludos a mi galler claro que sí aquí estamos saludos a rayas ahorita contestamos la pregunta saludos cristian si es en macar ya tenemos la dirección el mundo ahorita contesto la pregunta jose saludos saludos licano vamos a ver que hay la primera pregunta es de rayas que que nos conviene pagar en el precio del producto que compramos pues la regla de la mayoría de los revendedores es el triple que le pueda sacar el triple digamos que el precio retail es de 180 dólares si está aquí en 60 pues todavía le podemos sacar algo verdad el precio de compra pues es la clave en cualquier venta de cualquier producto de artículo la regla universal entre más bajo lo encuentras pues mejor este así es el 50 le puedes migajear algo si es un precio alto si es un precio retail digamos de 70 dólares si lo encuentras en 35 y si ya te bloqueas mucho porque tienes que tener en cuenta lo que te cobre la aplicación y el envío entonces pues la regla de tres es sugerible es la más la más básica la universal la que todos recomiendan saludos a oscar hasta baja california claro que sí otra pregunta del mundo saludos el mundo es que tenis recomiendo en cuanto a vortex él me preguntó las marcas la verdad la marca más vendible de productos de ropa y tenis en todo el mundo es nike quizás eso te puede ayudar en algo también las normas de tu pie la forma del pie varía mucho si vas a hacer una inversión en un tenis un poco costoso la verdad yo si te recomendaría medir tela pues a mí me gustan los tenis nike más que esos en los de hiking que tienen vortex en los de montaña verdad me gustan también los salomons son muy muy buenos se enfocan mucho en el outdoors columbia también se enfoca mucho yo creo que todo depende de tus gustos y tu forma de tu pie nike vienen muy apretados yo en la mayoría de los tenis nike soy media talla más entonces ya depende de ti pero los más vendidos si te quieres ir por eso son nike vámonos al marchas mira nada más esta camiseta puma extra large es de golf colaboración con una marca de ropa de golf me encantó tiene palmeritas color crema viene oversize que más quieres la compré aquí en el rost estaba buscando los shorts pero nunca me salieron traemos unos shorts de mezclilla rotitos y mucha gente no le gusta mezclar marcas pero aquí traigo unos nike jordan lowes oje son crema por eso me los puse con esta camiseta me encanta este outfit estoy estrenando camisa me encantó cómo se siente vamos a ver vamos a ver almer marchos que nos encontramos están saliendo yersis vamos a buscarla me han estado pidiendo también vídeo de las últimas ventas ya estoy planeando hacer las últimas ventas de en marzo las mejores cinco ventas también les voy a mostrar la peor venta para que vean que no en todos la tiramos este ya luego ya lo estoy planeando el vídeo primero las gorritas están aquí en la esquina las del parque nacional ya hemos visto estas similares a estas 10 dólares la de los rangers no sé por qué llegaron muchos de los rangers aquí en todos los marshals que he ido están mira que hay otra la de marca 47 me gusta mucho de 47 que le mete mucho el estilo retro vintage eso me encanta vamos al color turquesa estas son estas son de golf este tipo de con la línea estas son gorras del golf 10 dólares mira que hay una michel nes esto casi no se ve aquí es de los lakers al parecer vamos a ver la uff la brina al fit qué bonita está aquí está estas casi no se ven son buenas 15 dólares este retail 32 se queda como de gamusa pero es una mezclilla café me encanta el color naranjita de aquí el oso be careful este es el oso contra incendios el smokey 8 dólares este es un equipo de hockey sharks este creo que salió en película en una película noventera creo que la sacaron hay un equipo también de hockey de adidas que sacaron en películas mira este bucket hat nike estos también no se ven muy a menudo son los los marcan que son para golf estos son de niño 10 dolaritos mira esta es una timberland dice la gente están muy de moda las botas timberland eso no es de moda las botas timberland siempre han existido no se como sacan que es tendencia y no se que 13 dólares esta es una gorra cat de la de construcción esta que es oficial 10 dólares y es de trucker conozco esta marca dog head uy desde 1800 pero miren qué bonito la gamusa verde oliva guau está muy padre este color se ve muy elegante obviamente no para los climas que vienen y el verano 8 dólares esta colombia la que mencionó el mundo de outdoors si es muy reconocida 15 dólares en el outlet hay esta marca también doble de mercedes texas cerca de mí en qué cara esta gorra nike está padre pero ya 17 la gorra la bicha en ese es mucho mejor bueno según yo tiene mejor mercado que esto que es un equipo y es retro esta pues es muy simple es básica estas son las mochilas bugatti dice mira qué será esto de los carros bugatti bug bug ahorita la voy a escanear cuál es el precio no lo marca no sé si esté relacionado en algo con los carros 40 dólares bugatti veiron la verdad no sé qué marca sea ni nada no es de piel es de pura telita pero nunca sabes mira aquí está 92 dólares más envío es una mochila de hidratación tiene mangueras salen por los costados y esta estás tomando agua corriendo o en bicicleta mira 20 dólares nada mal mochilita adidas la verdad está muy grande está muy completa retail 60 y están en 35 qué padre estas varias las usan así cruzadas en el streetwear essentials 2 sling crossbody son las que cruzan aquí en medio de tu pecho mira tiene otra chiquitita aquí al lado 20 dólares cuál es el retail 45 mitad de precio básicamente aquí hay otra con el logo retro está bonita también mismo precio 20 y este es el retail es 50 dólares aquí hay otra más de telita esta está un poquito más grande crossbody también están en 20 este es el precio base y 50 el retail cuál es esta bearpaw esta marca bearpaw es de las botas esta la compró UGG eran competencia de ellos un poquito para mercado más bajo más baratón 30 dólares y la compró la marca se le está haciendo muy buena competencia que la tuvieron que comprar así la hacen acá en Estados Unidos si a ustedes les gusta street style ponerse de estas yo la verdad si me molesta la cartera en la bolsa del short pero pero no nunca he cargado una de estas mira la llaman sling bag 17 otra de champ sling bag 17 dice que el retail es 80 dólares escaneé de pura curiosidad las andan vendiendo en 30 y uno en 70 wow la verdad que desconozco esta marca nunca la había escuchado y ya se vendió una en 45 la verdad que nunca he comprado un boxer en una tienda de descuento mucho menos de los que están abiertos no es que se los mida ni nada pero quizás empaquetados si me dio uno camisas básicas gap 8 dólares aquí está lo que les digo empaquetados 4 boxers por 10 dólares aquí hay unas truzas Tommy Hilfiger 18 dólares aquí está la liquidación en perfumes vamos a ver 10 dólares Sergio Tachini se me hace que estos sean los que tienen de muestrario porque no tienen cajas y nada y como que ya te los venden eso es lo que yo yo me imagino Samantes de Marvel mira este es el Black Panther para estos estos son tags etiquetas para tu maleta para distinguir que es ah mira esa es mi maleta ahí va el Black Panther aquí hay unos Lacoste unos boxers 25 dólares por dos piezas Samantes de Levi's están a buen precio ¿eh? ¿cuántos son? 5 por 13 dólares nada mal ¿qué es esto? una caña portátil a los pescadores yo no se les sé mucho pero mira por 10 dólares lista para pescar es de esas que se hace más pequeña aquí la jalas para arriba ahí te vienen todos los los líderes pues la los pesos me imagino aquí adentro nada mal nadie se la ha llevado llegó hasta la 28 dólares aquí protector de solar para el carro de todo te encuentras en estas tiendas nada más que bonita esta polo me gusta el color es extra grande no me gusta el precio 50 el retail debe ser 95 110 básicamente están al 50% muy bonita este ya les he dicho que este este es el mejor caballito de polo que existe vean la diferencia de colores muy bello 50 dólares también elijan su color miren todo el inventario que tienen de polo parte de las que tienen colgadas acá mía que padre en el menta o turquesa como quieran llamar la negra con blanco estas son las buenas las que tienen elastén para que son muy elásticas muchísimo más cómodas no sé cómo llamar este estilo pero es como la puma que traigo puesta es muy similar a esta tela igualito esta aquí en 16.99 desconozco la marca pero pues si te gusta dale gas tipo yo las usé un gato también como vintage también están padres están muy cómodas esta también tiene se llama elastén la verdad no sé qué cómo hagan ese material o qué pero todas las las que se estiran dice elastén ahí está spandex o elastén esta marca denim flower nada más mídanse la que viene muy reducida este saca estilos así de estos mucho cuánto tiempo una simple camisa polo 25 dólares mucho dinero una calvin 25 se ven muy simples y como quiera te la quieren vender muy cara 17 mira esta cuál les gusta más a ustedes qué tipo de ropa qué estilos esta está padre aquí hay una Tommy 20 dólares como retro desde 1985 ya tiene algo de tiempo aquí está esta con las manguitas y el cuello de diferentes tonalidades Ed Sheeran L Tommy 15 dólares esta esta está decente en 15 dólares la verdad que está bien ya se quería venir conmigo ya la acomodamos ahí te me quedas Ben Sherman Calvin oh mira esta esta polo con el bordado del periquito este está padre 75 el retail 30 dólares me le subieron más a esta también aquí hay otra polo Ralph Lauren usan ese estilo mucho como como playero hawaiano me imagino pues en sus en sus prendas veraniegas es la que aplican aquí hay otra polo 25 este está padre la del caballo gigante 25 dicen hay bromas y memes que este caballo siempre va creciendo más ese meme me dio mucha risa aquí está la evolución de Ralph Lauren mira al final vas a estar cargando un caballo tú mismo aquí está lo que lo que significa o sea siempre empezó aquí chiquitito luego el big polo y ahora pues es el caballón mira que padre ya ves puro color pastel veranido como pueden ver aquí pues ya acá acá es casi siempre verano donde yo vivo pero pues ya mira que padre Michael Kors cuello B yo la verdad uso mucho cuello B hubo un tiempo en que no sé si era moda tendencia como le quieran llamar todos usábamos cuello B está como vintage también es como no sé como llamarlo como como digo como vaqueros como estilo vaquero como de mezclillas y pantalón vaquero retro XL están padres las Tommy creo que la Tommy fue la que más me gustó de estas por el precio y el estilo obviamente las polo pero el precio no no me gusta cuál les gustó a ustedes de todos estos en cuanto a precios colores y demás otro que me gusta el Zipper este está padre lo hace un poco distinta yo creo que lo usaría con el Zipper hasta abajo tenía rato de no ver esta la Penguin 25 dólares aquí está una como de Sopranos la que utilizaban en la serie esa de HBO mira esta PRL con el Zipper también uff 17 esta está atractiva también esto es como de Golf con Spandex calaveritas y doble calaveritas Peter Miller es cara esa marca ya 110 y retail otra Calvin con Zipper mira que padre lo abres y aquí te viene la marca en el cuello y lo acomodan mucho ahora aquí viene pues más lo floral en este pasillo no es por marca es por estilos como como lo manejan aquí en el Marshalls ahí están las vintage ahí está esta es de los ochentas de disco setentas tengo amigos que usan de este estilo también cada quien veas tiene sus gustos está padre está va a ser difícil combinarlas pues la camisa se lleva todo el mérito no le puedes meter mucho es lo que hice en esta me fui básico con los tenis combiné el crema con el crema este manga larga polo 30 dólares este es el carril de lino me acuerdo otra vez que les hice el video puro lino por aquí peter milar polo de polo a milar es el mismo costo yo prefiero el polo greg norman este era un jugador de golf en los setentas sacó su marca pues de puro de su estilo puro golf wonder armor son caras las de golf son muy caras cala también produce bastones aquí está esta está padre que tiene el cuello azul los carritos por todos lados y está en 17 dólares es kenneth cole adidas golf si voy de repente juego golf antes trataba de ir una o dos veces por mes ya le he bajado mucho porque me voy en cambio a jugar padel yo como quisiera tener tiempo para los dos deportes pero no tuve que elegir y pues deportivamente mira esta zara está padre mezclándole dos formas y colores distintos y por y por 13 dólares nada es talla mediana wow me sacó de onda que es esto son tres materiales y colores distintos y esto ya la mitad estaba extraño mira la de acá vas caminando y van a decir este ya se cambió de ropa volviendo al deporte si le daba al golf pero ya me cambié al padel y pues es físicamente más exigente entonces me sirve para para quemar calorías y demás duck head esa misma de la gorra que vimos la desconozco vamos a ver el precio de los sport coats mira Vince Camuto esta marca es muy cara 100 dólares siempre chequen el material si tienen lana pues es lo mejor aquí checas mira estos son de poliéster hay que checar siempre las etiquetas si el precio es alto pues que al menos te den un no solo la marca y el nombre que te den buen material esa es la clave mira como la tienda te pone una camisa Ben Sherman me imagino el mismo Bonobos lo que quedaría con el con el traje pues ya te lo ya te lo arman ahí la verdad que nunca había visto trajes completos Vince Camuto mira aquí tienes que fijarte bien 100 dólares es el puro el puro saco de arriba y el pantalón te lo venden a otro precio pero ahí te lo cuelgan no creas que por 100 te llevas todo el set muy bonita la marca pero es puro poliéster prefiero una marca menos conocida con mejor material no te hagas por el puro nombre un overall como le llaman café me acuerdo que hay un hay un show de el de como conocí a tu madre how I met your mother que el el vernis se fue a uno de estos y tiene que ligar con uno de estos 20 dólares por muy guapo que estés ligar mujeres con este overall short tie dye no sé si sea traje de baño o nada más para ponerte 13 dólares desconozco la marca está padre hay más trajes recuerden también hay que ver las medidas 42R regular 42L uy mira este es polo este debe tener buen material ya lo estoy tocando y ya se siente uy 80 dólares nada mal este es 38 regular yo soy 42 regular vamos a ver el material uy mira caí caí en la trampa 65% poliéster 35% viscosa la clave para mí en estos obviamente hay lino y demás pero un saco bueno tiene que tener lana estos shorts de corduroy de gamusa te asas aquí donde vivo si te lo pones y la mayoría de los los lugares que ustedes me ven son de calor 13 dólares esta camisa tipo vintage de spiderman 8 dólares está atractiva bien acomoda esta tienda de las cosas porque aquí está como que lo retro y y lo acomoda en estilos mira hace aquí una de volkswagen yo conozco una volkswagen en tijuana se me hizo un muy buen precio para la calidad de camionetas que hay hoy en día todo es carísimo mira de los restaurantes hooters 13 dólares como tipo vintage red hot chili peppers del grupo y esta que onda la cerveza modelo digamos les digo a la zona esta es una marca de cerveza creo que es la cerveza más antigua registrada en estados unidos de producción 8 dólares y vamos a la zona retro denim civilization miren el tipo de material para hacerla muy retro está padre los colores esto es como una pizzería llegamos a la zona que me gusta me gusta lo vintage miren aquí está otra de marvel como noventera crusty desconozco estos pájaros aquí alguien dejó un set mira jimmy hendrix si estas si sabes estas en el thrift si en realidad fueran antiguas me hago millonario son muy caras mira esta corvette 8 dólares mi suegro le encantan los corvettes ay si jamás se me hubiera ocurrido que existía esta camisa otra de la cerveza wu-tang este creo que es de un juego pero no lo conozco mira otra de chili peppers a muchos que les gusta en el street style le encantaría este este pasillo Johnny Cash political justice star wars eso se me hace extraño pink floyd mira que padres así son recreadas y nuevas como que ya le meten buen estilo mira Van Halen esta es que el valor de estas camisas las realmente antiguas uff yo he visto listados desde 600 700 dólares ahorita les busco unas para que vean mira por ejemplo esta es una kiss de 1990 la tienen lista de 90 dólares vamos a ver las ventas pues hay mucha gente que le sabe a esto miren nada más 200 dólares estas te las puedes encontrar en el thrift en unos 5 dólares mira y hay demasiadas bandas este es un un decir Tommy Jerry Cobra Kai todas estas andan como en 12 mira otra de Corvette esta está padre como de 13 dólares a 15 a lo mucho Rick and Morty mira de las luchas yo era fan de niño de la triple A mexicana vamps no se que sea es una serie de vampiros más carros cerveza ahí está el Mickey Kool-Aid Chetos está padre esta míralo el Bart bien subido en azúcar uy el Butterfly Effect esta película me encanta más vintage de carros casi siempre son carros y y agrupaciones de de rock lo que manejan en el vintage estos en los 90 me acuerdo que se movían mucho y las hacías tú mismo la mayoría trajo de estos tipos de camisas Miami Miami Vice ¿cuál les gustó? está padre está atractivo este carril este pasillo pues más de Spiderman there este gris el color este que utilizan mucho está padre mira este esto es una un show de Bob Esponja pero una caricatura dentro de la caricatura los suéteres Zara ven que barato llega aquí la marca Zara 13 dólares volviendo a lo de reventa mira esta este yo casi pues no me meto en este mercado porque que tanto le puedo sacar a este tipo de prendas mira uy volvieron a llegar las de Durante esta ya me lleve una este en esto si hay mercado en las chamarras ropa deportiva rara pero en eso tipo vintage pues tienen que ser las realmente las old school mira este Seth Hardy 20 dólares que tanto valor perdió esta marca era codiciadísima hace años que padre está acá en el Cold Active puede ser como para golf 15 dólares está muy bien para para esto se ve muy cómoda muy fresca atractiva tiene cuellito mira que extraño un chaleco de los Texas Rangers como de Sherpa 25 dólares está barato al menos una North Face con bolsita también está medio la están usando Street Style no sé por qué pero las chamarras si las combinan con tenis acá high end vamos a ver de qué equipo es esta Jersey rosa con roja no la he visto Wilkins este es de los Seahawks digo de los Seahawks de los Hawks y es Michelinés que bonita Dominic Wilkins 150 el precio retail y aquí está en 40 no me gusta creo que es talla S muy pequeña si es ese mira que padre está lo retro estaba medio borroso el código vamos a buscarla así estas son las de aquí está la Pink Jersey usaba ese color antes Atlanta no me gusta prefiero esta la roja con amarillo vamos a ver las ventas no me gusta la talla S casi todas son L y X las que se venden miren qué baratas se están vendiendo quizás le pueda no hay ninguna venta qué padre está esta verde yo esta la tengo en roja con el águila con la pelota está mucho más padre esta me encanta yo la tengo en roja con amarillo la tengo listada pero no la he vendido mira aquí está mira qué padre está esta no me acuerdo dónde la compré creo que en Burlington como en 30 dólares aquí están en 40 vamos a ver esta esta es de atletismo mira esta es de Stanford del Pac-12 estas de los equipos de correr de repente son son un dineral y esta es buena universidad son hechas en Estados Unidos estas son carísimas vamos a buscarla esta es de colección es buena talla es mediana y es de buena universidad yo creo que esta sí vale algo vamos a buscar este código no hay ninguna listada quizás el primero que me encuentre pero yo reconozco los uniformes de correr de los corredores y estos dan muy buen dinero si no han visto este video mío hace un año véanlo estas camisetas son del mismo del mismo tipo la más cara la llevo en 800 dólares vean este video tesoro mi mejor tesoro desde hace 5 años este ha sido el mejor descubrimiento que he hecho todavía hasta hoy en día llegamos aquí a la sección del clearance Tommy Bahama en 15 dólares Barbie en 8 dólares Whitney Houston vamos a ver este pantalón este pants T-Rex estos son los de escalar y vienen vienen a la medida miren aquí está este son 36 de cintura vienen un poquito mejor slim fit vamos a ver el precio retail 75 y este está en 20 quizás le podemos sacar algo está padre pues estos son de escaladores de montaña el color está ideal la talla está accesible 36-34 es como talla L vamos a ver si se venden lo escaneé en Amazon y en Ebay no hay listados esta sin duda se viene con nosotros más ropa de frío de béisbol mira que hay una de los astros es el mismo estilo la misma marca pero todo esto pues va a estar un rato colgado aquí porque ya se nos acaba esta temporada uy mira esta LA Kings vamos a ver si es Michelin no, no lo es pues todo esto la verdad que por muy barato que esté se te queda colgado mucho tiempo ocupa mucho espacio en tu bodega garage donde guardas tus productos para revender entonces no mira que padre está esta jacket es un término que tiene como unos dos años apenas es muy nuevo es que viene siendo entre camisa y chamarra está padre vamos a ver que material tiene porque está regalada en 10 dólares vamos a ver si tiene lana hecha en Turquía 28% algodón 28% algodón y el resto es poliéster acrílico y poliéster vamos a ver esta creo que es de Tennessee de los de los Titans no creo que sea de los Longhorns porque usan el mismo color vamos a ver el precio retail 70 dólares y está en 30 no es mucho me gusta pero ahora está muy simple no creo quién se dio cuenta de este error todavía sigue aquí esta camisa mira atrás dice que es de los Falcons la chamarra es de un equipo de la NFL y adelante dice que es de Arizona Cardinals otro equipo del NFL qué error tan grande cometió la marca en esta en esta chamarra esta la grabé hace meses la de los globos ya está en 8 dólares para que vean la transición del mercado cómo va reaccionando está padre si hubiera una XL me la llevo para mí sobre todo en 8 dólares aquí está lo de frío mira esta sudadera Calvin Klein en 15 dólares de que les puede sacar algo les puede sacar algo pero la verdad prefiero invertirlo en algo más miren este como dragón desconozco la marca un dragoncito bordado como yo saludo como la aloja no sé cómo se llama esa esa señal pues la mayoría de lo que está en oferta es de frío obviamente pues por cambios de temporada es lo más básico miren una volcom esto es de street style de patinar es 2 XL vican mori como en ácidos no veo precios avalanche 10 dólares y bueno vámonos a la sección de niños a ver qué hay para allá en los shorts y demás vamos a ver precios en una ocasión me llevé demasiadas pijamas polo como estos pero eran puros pantalones aquí son las camisas están en 10 dólares las llegué a comprar en 4 dólares si estas siguen bajando de precio vean cuántas hay son 10 piezas si las siguen bajando de precio me las voy a llevar así sean tallas muy grandes son 1 XL pero vean el precio retail 6 5 si las compro en 4 dólares así las vendas en 30 pues le sacas un buen a cada una 30 por 10 a 300 digamos de los 300 gano unos 200 dólares fácilmente si me las siguen bajando de precio a qué me refiero con los 200 a 300 es el precio de venta pero menos costos de aplicación envíe de más pues nos quedan los 200 libros que luego dicen que hago matemáticas como loco vamos a checar este pants que está en oferta Nike se me hace que es como de esquiar vamos a verificarlo estos nuevos los de esquiar de snowboarding y demás 3 XL cuestan un dineral yo he vendido Norface a muy muy buen precio no le veo etiqueta por ningún lado aquí está mira dice que es de track and field que raro pero está ya 2 XL es muy difícil vamos a ver artículos vendidos mira se vendió en 90 dólares running podium nos dice que es para subirte al podio el problema es que este está ya 2 XL pero mira qué buen mercado tiene muy buenas ventas Nike Pro Elite track and field pensaba que eran como de esquiar quizás por el tamaño que es 3 XL lo vi muy muy grande esta sudadera la cost casi no llega aquí la cost vamos a ver el frente esta coca ya tiene mucho tiempo aquí ya la había visto está en 29 dólares muy buen precio para hacer la cost uy pero es 4 XL ve el valor de la marca 165 talla 4 XL está gigantesca no le no le reconozco que hice ahí enfrente me imagino que ustedes no alcanzan a leer por la luz pero no le veo que hice la cost un short un short Jordan en 10 dólares está un poquito dañado aquí se ve se alcanza a distinguir pero la verdad que está hasta más barato que los outlets de Nike como pudieron ver la pasada el video pasado que padre esta t-shirt como la piel con el elephant print que talla es XL si están flacos vénganse por este tipo de ropa está muy buen precio otra Jordan pero esta este es L dice que es como de 12 a 13 años de si mides entre 147 y 163 centímetros supuestamente ahí te lo explica aquí otra Jordan mira 8 dólares en estas hieleritas que cubren bastante dura bastante el hielo porque pues están bien 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 selladas esta es la es como la la famosa marca Yeti Titan Deep Freezer 100 dólares vamos a ver si dice cuánto dura el frío el hielo aquí mantiene el hielo hasta 4 días mira nada más los amantes de los astros una toalla de playa del equipo 15 dólares me huele que es de esas mochilas con con hielera adentro nada más de ver la forma vamos al interior aquí está en efecto le atinamos 30 dólares hay que te cabra un 12 de cervezas ya me le bajaron un poco más a estas botitas Unirate están en 30 no puedo dejar de grabar estos Rebo Classics mira con color verde me gustan 30 dólares que talla son uy son 11 y medio verde con crema y la goma que más quieres vamos a ver si los Spin ya tienen descuento uy 32 ya les bajaron tantito creo que estaban en 39 y son talla 10 unos Brooks un poco descontados 48 ahí le van bajando mira estos Saucony los Menta estos como de Retro Shadow 6000 en 26 ya tiene 12 etiquetas de descuento parece que estos peligros si me los llevo son talla 12 americana estos Adidas Park se ven básicos simples tan atractivos se ve que tiene piel tiene gamusa aquí atrás 32 talla 12 que agarró estos espumas multicolores multimateriales se me figuran un poco a los Sean Waterspoon de Air Max 97 porque tienen gamusa de diferentes colores aquí verde beige azul cuánto quieren por ellos 40 dólares es esta super pantufla unos panda pantufla que es esto 16 dólares mira nada más estos campus caja completa estos los vi en el outlet de Adidas en 50 vamos a ver cuánto andan aquí son gris con beige son 11 y medio yo me los medí y si ven un poco amplios yo tendría que ser talla 10 y medio pero mire estos qué bonitos están es el como si fuera el SB Nike SB pero en Adidas campus 00 vamos a ver cuánto andan 5 dólares menos que en el outlet y mejor color porque allá no estaba este color viene con las dobles agujetas y todo uy uy hay otro vamos a ver si es el mismo color sí en efecto la misma talla aquí hay otro vamos a ver si son 10 y medio 9 y medio ahí está otro este lo han de tener en exhibición o no sé dónde lo dejaron aquí están vamos a ver cuánto andan los 11 y medio con caja quizás está un poco dañada de este tendríamos que listar como esa persona mira yo creo que sí les podemos pescar algo esta caja no tiene ni muchos daños la otra un poquito más esta sí sí la puedo listar como caja nueva hay 15 listados de 11 y medio vamos a ver las ventas uy están listados caros como quiera vamos a ver se han vendido en 80 lo más bajo uy quién lo vendió en 45 y vamos a ver lo más alto uff 130 más o menos andan en 80 más envío así que me voy a llevar uno les puedo ganar unos 25 30 dólares y este está muy bueno que es caja completa subió un poquito los de golf estos los vimos en el outlet se los mostré como en 80 dólares aquí están a la mitad del nike outlet y yo los he encontrado lo más barato en 25 ahorita ya están en 40 estos new balance unos 550 de niño jejeje que padres 35 dolaritos como acabaron las tiendas papi todo sabroso la semana santa la persona de bullying toda una encargada me dijo que es similar a las ventas de navidad para que vean cuánto consumimos estos phantom cuánto andan 60 muy caro muy muy caro nike epic phantom react y bueno pues yo me voy a formar voy a apagar estos espero les haya gustado al menos me encontré algo quizás me puede haber llevado otra talla de estas pero está un poco dañada la caja y pues ese ese si tiene buen valor no estoy seguro si los vendo rápido pues vengo por la otra también a ver si todavía siguen en existencia como inició el video diciéndole las reglas de tres veces este no es tres veces el valor pero al menos es caja completa este es dos veces casi dos veces y media porque el retail es de 110 dólares si fuera un retail de unos 150 fácil me llevo todos porque sale ganando el cliente que los compra como a mitad de precio salgo ganando yo una diferencia más grande y bueno espero les haya gustado platíquenme que es la prenda de ropa que más les gustó quizás tenis vimos muy pocos verdad pero estaba muy muy escogida la tienda en cuanto a eso pero esos campos están muy bonitos inclusive le pregunté a la cajera si no puede checar si tenían unos 10 y medio para mí me salvé el tarjetazo porque no no tenían muy muy padres de hecho es similar a este estilo nada más pues son un poquito más acolchonada la lengua pero el color es lo mismo es gris con crema muy muy similares pues aquí estamos cualquier pregunta que tengan si quieren sugerirme algún video aquí estamos también saludos espero les haya gustado si lo comparten ya nada más nos faltan como 900 suscriptores y les aviento el Giva güey verdad estén muy bien ánimo échenle ganas en sus ventas también